Para el cuchillo sin amor En mi corazón le dijiste que no lo querías no Y yo te vi partir tras mi ventana yo me puse solo por ti Con dice para Diego Luna, Francisco González, Alfonso del Sabor Claro que sí, para Néstor Campo Ahora sola y triste he quedado yo Ángel Santa María lo dice La máxima autoridad, la leyenda de los sonidos, Nueva York Tencia siempre, y Alcica Como me voy a haber perdido tu gran amor Vámonos Solo yo me quedé Entre calles y callejones Se encuentran los barrios más cabrones Barrios tres y cafeteros traviesos Escuadrones, llamamos la 22 Una receta loca Oye nomás, oye nomás que rico Esta noche vámonos Sonideros Del sur al norte Cruzando desde Nueva York Llegando a New Jersey El famoso Charlie Ruiz Ese parito colines Desde Nueva York Directamente Canelo producción El famoso Tony Martínez Cámara, 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 chambera Cámara, 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 cámara Sonido de aniversario en Chambamón, Pancho Martínez El sonido que suena a perrón, échale Una vez perdido tu gran amor ¡Viva! ¡Epa! Y siga, Pancho, y siga, Pancho, a la cámara chambira ¡Ay, mamachita! ¡Siga el sabor! Sonido potencia latina y reaccionada con la voz de Motorola Ya puedes pasar tiempo en ser la lista Llegó un cafetero rosa locunda Esa maldita rubia y el famosísimo pan esta noche Aquí con nosotros en esta noche, esa persona Bienvenidos a donde esta noche la pasamos, mis amigos, de Super Sabor Así que, pues bienvenidos, todo listo, mis amigos, hoy Para continuar con toda mi gente hermosa que nos acompaña ¡Algo diferente! ¡Diferente!